El Hogar Municipal del Sur presentó una exposición del pintor Antonio Arrand que se inauguró el 7 de marzo finalizando el 30 de abril. Pinturas y acuarelas captan la atención de todos los vecinos que han querido visitar el lugar. El artista se ha dedicado a la pintura toda su vida por afición y esta exposición es una recopilación de los cuadros que había hecho anteriormente. Muchos de mis cuadros los he pintado primero en acuarela y cuando me han parecido que estaban bien o que me gustaban a mí, los he pasado en grande y los he pintado al óleo. Yo antes empecé pintando al óleo, pero mi mujer padece asma y el óleo con los disolventes y el olor a la pintura pues era muy complicado. O eran los cuadros o me marchaba yo a pintar a otro sitio o se marchaba ella. Entonces conseguí la acrílica, pintura acrílica que es pintura al agua que no huele, seca muy bien, se puede pintar encima de ella y entonces cambié el óleo por la acrílica. Yo no he ido a clase de pintura, me hubiera gustado mucho aprender. Cuando tenía 10 años Antonio Arranz tuvo la idea de hacerse un autorretrato y ese fue el principio de su afición por la pintura. Su técnica es fotografiar escenas y hacer de ellas un cuadro. Un tema recurrente en su obra es el tiro y arrastre, un deporte autóctono con caballos. Mi mujer me dice que lo que mejor me salen son los animales. Que no me dedique a pintar figuras porque lo que más le gusta a ella, bueno, y dice que a todos te he hecho, he vendido algún cuadro siempre con animales. Bousal Carrer, también he hecho muchos, y cosas también rústicas y rurales del campo. Como inspiración no tiene un único referente. Juan González, Alacreu y Sorolla son algunos de los artistas que más le gustan. Pepe Cerbea, presidente del Hogar del Sur de Mislata, dio muchas facilidades al pintor para que su obra fuera expuesta. Nosotros los que formamos la Junta Directiva, pues estamos encantados de estar aquí organizando esto y hacer algo por los mayores de Mislata. O sea, que esa es nuestra ilusión, que la gente aquí venga, disfrute, practique el juego de mesa, que le parezca y que le dé la gana o que le guste, y se lo pase bien. Algunos de sus cuadros anteriores se han vendido. Sin embargo, las pinturas de esta exposición no están a la venta, sino que tienen el objetivo de que la gente disfrute observándolos.